Pues bueno, salió Tokyo Ghoul Rainbow hace uno, dos días, no tengo ni fucking idea, la verdad me da igual su fecha de salida Y pues fue muy, fue una gran sorpresa, ¿cómo estás? Estás mal emocionado, sí Bueno, hay muchas personas que aún se preguntan si reactan las cosas del juego Que pues bueno, obviamente yo tampoco lo entiendo 100% Pero pues poco a poco, todos sigamos oprimiendo La verdad es que aún no estoy muy de gusto con este juego Y es por muchas cosas, el simple hecho del 3D en todo, el 3D en cualquier cosa es un poco molesto Digamos que están utilizando el 3D en el 7D A mi de hecho me da lag, de momentos, cuando hago las habilidades O cuando ataco muchas veces, aquí, a lo loco Y pues, es molesto eso, también algo que me, que no me gusta del juego, o más que nada de su fecha, su lanzamiento, es que, es ruleta, que por qué, por qué tienen que ser puros rolls SR? O sea, yo quería investigadores PSSR, de hecho no me ha gastado ni es que además llevo más de 80 Las cuales no las voy a gastar cuando haya un investigador PSSR ¿Por qué? No me gustan los rolls también Para mi se me hace que no Siento que no utilizas tanto el cerebro como en el carnaval O sea, básicamente aquí solamente atacas Y conforme a las habilidades de los personajes, pues ya sabrás tu que hacer, ¿no? Ya sabrás si utilizas un buff de ataque antes de utilizaros al personaje o cosas así Aún así creo que, de momento, todos lo estamos jugando, para ver que nos puede presentar este juego, que nos puede traer Porque, pues al menos yo no estoy muy conforme, como ya dije, 3D en exceso, molesta un poco, en demasiados goals Y pues, ¿qué más puedo decir? Tiene un fallo en los eventos, en los cuales, por ahí le he dicho que tienes que... O sea, para poder jugar los eventos Tendrá a cierta hora Yo pude jugar uno, eh... Hoy en la mañana Eran como las 7 de la mañana Estaba jugando un evento, no sé ni de qué era Pero pues yo me metí y dije, vamos a ver qué tal está esta cosa Ehm... Y pues... Lo pude jugar, ¿no? Ya después de eso, intenté volver a jugar y pues ya no me dejaba Me salía un... Un mensaje Un mensaje Que no tengo ni idea que decían los cuadros Y pues obvio que a todos les vale Ehm... Yo no puedo jugar, ya me la sigo jugando como historia Que pues de momento es lo que todos estamos viendo Algo que sí me va a molestar mucho, es que hicieran como el juego de Adep Ehm... que sacaron la beta Bueno, no sé si o no, no continen jugando Ehm... Y creo que cuando lanzaron la original, o la versión ya... El progreso se reinició, o sea, eso sí que me iba a molestar mucho que hicieran en el... Ehm... Que esto fuera una beta Y que cuando lancen el verdadero Ehm... pues todo nuestro progreso se pierda, ¿no? Se vaya a la mierda Eso sí que sería muy molesto Demasiado molesto Ya que pues, o sea... Todos estamos... O bueno, al menos yo me estoy esforzando mucho para... Obtener, este... Muchos... Muchos gemas Muchos cristales Pues para... Ehm... una futura ruleta donde tenga investigadores SSR Y pues el rango que estoy aumentando Y pues el rango que estoy aumentando Que pues tampoco es tan fácil subirlo Y tampoco es tan fácil subir de nivel a los personajes O sea... O sea... ¿En serio solo eso? Creo que la mentira es que... Dios... Ehm... ¿Qué más cabe decir del juego? Digamos que yo le daría un... Seis... De momento De momento Porque... Pues... O sea... Como digo... Demasiado 3D Ah... Demasiado 3D De... Bajen el 3D Maldita sea O sea... Ponen tanto 3D Y esta cosa... Este cuadrito lo ponen todo... Cutria y todo feo O sea... Mejor ya pongan 2D normal Que no se vea la misma cosa ¿A qué? No... 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 Algunas personas se preguntaban ¿Cómo conseguir los tickets? Ehm... Los tickets... Bien te los están dando aquí Como... Premio Por cumplir ciertas... Guedas Y también te los están dando Como... Premios diarios Tengo que ver que están Ehm... Te dice... Que web tienes que hacer Pero... Como yo no sé japonés No tengo idea Ehm... También como ya dije Te los están dando de premios diarios Y pues... Así se consiguen los tickets Ehm... Aquí... En lo de Arima Donde sale Arima Ehm... Salen los distritos Muchos se preguntan Si es como un ward Y pues posiblemente Y si sea algo así Como un ward Ya que como pueden ver ahí abajo Ehm... Hay un... Un trofeo Y una medalla Que están los distritos Pues no sé O sea... No sé si va a ser exactamente Un ward O algo parecido Pero pues algo de tipo ranking Si que vamos a tener ahí Eh... Que están los eventos Y pues estas son las... Lo que es como historias Ehm... 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 Ehm...